Se pide hallar la resultante de este sistema de fuerzas en el plano. Un sistema que no es nada particular, no es ni de fuerzas concurrentes ni de fuerzas paralelas, es en general. Entonces, Rx aquí va a ser igual a la sumatoria de las proyecciones en X. O sea, P1 por coseno de 30 grados. Más P2, P3 no tiene proyección en X. Este es X, este es Y. Por lo tanto, P1 por coseno de 30 grados es 5 por coseno de 30. Si no me equivoco, 5 por coseno de 30 es 5 por 0,86, ¿no? Vamos a ver, 5 por coseno de 30. Da 4,33 más 3 que vale P2, 7,33 toneladas. Rx aquí es igual a P1 por seno de 30. Más, menos P3 porque P3 apunta hacia arriba y P2 no tiene proyección respecto al GI. Sí, o sea que P1, 5 por seno de 30 es 2,5. ¿Y qué era 3,88 motivos entonces? No, digo que P3 está a 270 grados, por eso es negativo. Ah, claro, claro, claro. P3, claro. O sea que acá tengo que poner menos 2 toneladas. Por lo tanto, 0,5 toneladas. Y eso quiere decir que R, que es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, es 7,33 al cuadrado más 0,25 porque es 0,5 al cuadrado. Y a ese valor, 53,98, le hago la raíz cuadrada. Me da 7,35. Muy bien como te dio vos, Matías. Eh, Mateo. 7,347, 7,35 toneladas. Bien. O sea, vamos a ir, yo voy dibujándolo, así me voy viendo cómo va dando los resultados. Si R estuviera por acá, en este punto, Rx sería bastante largo, hacia la derecha, porque vale 7,33. Ri va hacia abajo, 0,5 nada más. Y R sería una fuerza con una breve inclinación de este tipo. Este ángulo lo vamos a calcular y sería Alfa R, arco tangente de Ri sobre Rx. O sea, shift tangente de 0,5 dividido 7,33, 3,9 grados. Bien. Viene el 3,88 que pusiste vos. Y está bien. Ya lo estamos viendo, que es chiquito ese ángulo. Ya tengo la intensidad, tengo el ángulo o la dirección. Me falta ubicarla. Yo ahí la puse en cualquier lugar. Me falta ubicarla. Propongo obtener el punto. ¿Vos qué punto obtuviste, Mateo? Así voy para ese lado también. Yo ahí es donde tengo más dudas de ubicar. Yo, el momento, el sistema lo dividí por 0,5. O sea, traje sobre el eje X. Creo. Sobre el eje X. ¿Hallaste sobre el eje X? Bueno, entonces, si lo hallaste sobre el eje X, vamos a suponer entonces que R está por acá. Y estamos encontrando este punto. A, R. Quiere decir que acá está Rx y acá está RY. Entonces, vamos a calcular el momento del sistema respecto del origen. El P1 pasa por el origen. Ahí ni hace falta que calcule las proyecciones, porque ya P1 pasa por el origen. Así que no genera momento. Voy a tener P2 por 2, positivo, más 3 por 2, 6 tonelámetros. Y P3 vale 2, por 5, 10. Y gira antihorario, menos 10. Y tengo el momento libre, la cupla, de 2 tonelámetros. Más 2 tonelámetros. Eso es igual a 8 menos 10, menos 2 tonelámetros. Buenísimo. El momento de la resultante, si busco el punto A, que señalé allá arriba a la izquierda, va a estar dado por... Rx no va a generar momento. O sea, el momento de la resultante va a ser igual a la suma de los momentos de sus proyecciones. Según el teorema de variñón. Entonces, como Rx pasa por... La recta de Rx pasa por O, no genera momento. O sea que el momento va a ser igual a RY por XR. O sea que 2... No importa el signo todavía, por ahora. 2 es igual a RY por XR. Por lo tanto, XR es igual a 2 dividido RY. 2 dividido 0,5. O sea, 4 metros. XR vale 4 metros. Ahora vemos. ¿Estará hacia la izquierda como yo lo dibujé? ¿O estará hacia la derecha del eje Y? O sea, ¿será negativo o será positivo? Y bueno, esa R que está ahí dibujada tiene que generar un momento con respecto al origen negativo. Así que, a la derecha no puede estar. Ahí donde está, está bien dibujada. Me salió de casualidad. Porque así como está dibujada, da un momento negativo respecto al origen. Así que, entonces, el XR es menos 4. Por lo tanto, las coordenadas de AR, que están bastante bien dibujadas ahí, son menos 4, punto y coma 0. Porque yo elegí el punto que pasa por 0. Y ahí terminó el ejercicio. Ya tengo bien el punto de la recta acción.